Ready Vamos adentro, vamos pa'l Pa'l taller Paga, te teníamos pa' ir a loco sin entrar, en verdad La semana En la city, loco, yo creo que a mí ni me conocen ya de tanto tiempo que teníamos sin entrar Quelo, quelo, tigre, ¿cómo estamos? ¿Es que te lo metieron? Sí, yo te escucho ¿Qué es lo que es, patrón? ¿Y este doctor? Ese es el superior Saludos, maestro, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo trata la vida el día de hoy? Muy bien, ¿y usted, y usted? Yo aquí bien, tratando de trabajarle a estos muchachos suyos Ahora me dicen que es el doctor de los motores ¿Usted el suplidor, ole? Sí, señor, teníamos un inconveniente con las piezas de importación Estamos chequeando, estamos trabajando en ellas Ah, no, póndele pa' allá, que Dios me lo bendiga Gracias por suplirnos las piezas Amén, maestro, amén Que no falte ni uno y que la gente es la del ladrón No, 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 eso yo Tú el que viene aquí, si no tú ni es aquí No puede venir a pedir pieza aquí Cuéntale, cuéntale a aquel trajo Que no falte Nítido Que no falte, es ready, gente Déjeme chequear Allá arriba, si está todo Si está todo tranquilo en la oficina Déjeme ver Yo freno con el suprime adueño de la carretera Sí, ya no, poquita Eso está todo clean, gente Ahí no hubo fallos Muchos dicen que el violento Y ustedes sí son ligadores ¿Cómo que el violento? Y eso, código balsa de ligadores Y eso, código ligadores feo, feo Lo van a ligar El motor ¿Cuál motor? O sea, que le pongo el motor Oh, verdad, que hay un vehículo Que yo le tengo que poner un motor Es al Porsche Pero Ese Porsche yo no lo voy a sacar Yo creo que ni siquiera Tiene el servidor Porque le estamos haciendo Unas modificaciones Para quitarle un modelo ¿Verdad? Puede decir el modelo O lo de las marcas Entonces Oh, dime a ver, chino ¿Y entonces, Charlie? ¿Cómo estamos? Tranquilo, el hueso Por ahí hay uno carro mío El seguro se lo llevó, parece Para darle mantenimiento Seguro para eso mismo Para mantenimiento Yo llegué incondido Cosliendo A mí me empaquetaban Por una tiendita El ladrón se le cuidó Y salí cosliendo En el cable Déjame ver Ay, mi madre, loco Los carros míos ¿Te mandaste en el cable Entonces ¿O te querías liquidar con Jale? Le salí Le dije al tíguele Que estaba malo De que necesitaba azúcar El potasio Le dije Mira, pásame un guineo De eso Cuando me dio la espalda Pásame un guineo De eso Mira, nada más Tengo este, gente Aquí este carro Sí, es que lo están trabajando Todito Lo están trabajando Todito, loco Y este tiene el depósito De la ciudad ¿Tú sabes dónde está el depósito, loco? ¿Tú me puedes llevar ¿Tú me puedes llevar a buscar un vehículo? ¿Tú me puedes llevar a buscar un vehículo? ¿Tú me puedes llevar a buscar un vehículo al depósito? Yo sé, yo sé Vámonos, venga Vamos, dale Dale para allá A ver, entonces me falta más bebida El depósito está por la tela de Del ayuntamiento A traer al ayuntamiento Ajá Y si yo te digo que no sé bien dónde es el ayuntamiento ¿Tú me crees? Ah, no No, eso es mentira Es que yo no, en verdad no estoy claro Este será el ayuntamiento aquí Eso es ahí a la izquierda Será el ayuntamiento Oh Lo que pasa es que ahí que la gente viene a buscar trabajo Tú sabes que nosotros siempre hemos sido emprendedores Sí Ahí también es que se hace lo de la fotografía de la licencia La conducir y el ID Oh, ya, ya Vamos, ya, aquí está limpado Ya Aquí está el depósito El depósito Déjame ver Si puedo mangar la montura Ahí hay tantos carritos de los chiquitos de los míos Que yo no sé ni qué decirle Yo creo que vamos para el norte a buscar una montura de la de allá De la de la mansión Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Nada La montura se me la van a dar cuando termine stringent El viaje, maestro Vine de Granado para allá Eso era muy caro Estaba mirando a ver si encontraba Pieza y mejora para el taller Pero por ahí lo que se gasta cuarto Ya, che, ya Ya me lío con los alemitos De los tenis míos que pueden dar luces Pero yo le acabo de decir Ya me engañaron ya Yo le acabo de decir Que por ahí todo es muy caro No le pude traer tenis ni nada O sea, yo he hablado con un primo mío Que él vende Pero maestro Usted es chino Los chinos tienen todo Hacen todo ¿Para qué usted necesita más? Sí, por lo menos lo mismo tenerlo No tener ni la china Que no tener ni la de Nueva York ¿Y cómo usted va A denigrar lo suyo? Lo de China, de allá Si al final los tenis que venden en Nueva York Lo hacen en China Pues es denigrándolo Lo bajarlo para Nueva York Tiene un olorcito como peculiar Ojo Pero usted puede agarrar Y ver cuál es el olor Y ponérselo Usted cree Pues yo voy a comprar ese perfume A ver si hay Claro Bueno Maestro Pero lo hacen en China Es lo mismo todo Por lo que no huele igual, ¿no? No huele igual No huele igual, ¿no? Pero después que usted se la pone Ya se le ve el olor Tengo que darle telelavar Con telelavar se le quita el olorcito Es verdad Uno se ríe Pero es verdad, gente Viene con un olorcito Es verdad A ver Sí, estamos bien Es verdad Este motor Yo lo que tengo que hacer Es un par de mejoras Porque él no cofre Bueno, es que somos dos Con yo este motorcito Todo va forzado El pobre Es verdad Sí, loco Es una real esa Pero me gusta Me gusta motor No, a mí también Me gustan los motores Maestro Aquí se hacen unos desacatos Unos building Unos juideros Que ahora que estamos hablando De desacatos, building Y juideros Vámonos en el mismo motor A cambiar unos cheques Que yo tengo aquí No, no, no No, no Yo no tengo cheques Son unas tarjetas Con nada Para el central En el motor No, vámonos en el vehículo Chino, ven Vámonos en el carro Un carro Corre más Ay, ay, ay Ven, vámonos aquí Como en el Mercedes Tú te sientes Yo creo que yo te había dicho En verdad Que yo estoy Aplicando unos códigos De Martín Lora Ah, lo que están cayendo Sigan bajando Revisa la cuenta Que la están Están cayendo Eso mismo Pero tú no has ido conmigo A cambiar, cobra No, no, todavía no Lo que hay más atrás El otro día A Saúl Pues, al español Ah, pues mira Hay momentos Y el momento tuyo Acaba de llegar No, pues está bien Mejor para mí Para saber Para aprender Porque al tú ser chino Al tú ser Ay Al tú ser chino Tú no podías cambiar mucho Porque a ti te reconocen De una vez Tú tienes una característica Que es difícil confundir Usted no sabe Que cuando Leo Empezó a crear el mundo Iba por China Él se cansó Y empezó a darle Copa y pega Copa y pega Copa y pega Ahora entiendo todo Ah, lo por eso Es que cuando se pierde un niño Cogen otro Lo dice Vámonos, camina Que ya encontré Ahora entiendo Con razón Porque son 1500 millones Que hay en China Sí, eso es un lío Entonces Es un lío Para que hace tanta gente Porque se cansó Y pam, pal Lo copió uno Con otro Y eso está igual Vamos a hacer Los que se parezcan Por lo que sean Diferentes por dentro El huevo que por dentro Uno no lo ve Entonces ¿Cómo uno sabe? Ay Por eso que hay que conocerse La grita con Manejano Por eso que uno tiene que conocerse Para saber Con quién es que habla Ay, mi madre Ay, Dios mío Dije que Dios Cuando estaba Ok, ya Cuando Dios estaba Haciendo el mundo Viva por China Se cantó Así no Saludos Buenas noches, maestro Creo que Wilbur ¿Cómo tú estás? Vamos a ponernos serio Ya que vamos a cambiar A Chang A pasar la tarjeta Por el cajero De Guadalajar Y te paga la paz Ok, ok Que ando bien Para estar cerca de la puerta Para que nos mandamos Toma Ok Dale para acá Aquí mismo le diste Ok Ok Ok, eso es Cobrate ya Es verdad Tú estás poniendo la tuya No No, esa es la mía Realmente Ok, ahora voy a ponerla Para que usted sabe Para que no se la encuentre Ahí voy, ahí voy No, no está trabajando Gente Qué cónchole Está negado Está negado esto No, no La está leyendo Debe venir después Vámonos Yo creo que esto Se oye lo en cuenta Se oye lo en cuenta Cuidado si la bloquean Vámonos Vámonos Hay unos gringos ahí Hablando Yo creo que está bloqueada No, no está listo Sí, está en clonada Yo creo que está en clonada ¿A usted no le ha funcionado La suya? No, no ¿Cómo le fue la EFE? No, no, no No puedo se dejar No, eso yo creo que se di en cuenta Esa gente Estaba hablando en inglés Ahí Déjame ver Déjame yo probar A ver si Si fue que esa tarjeta Yo no No la trabajé bien Yo ando con mi vaina móvil Con todo mi aparato Aquí mismo ¿Qué usted esblega? Oye, chistube Cualquier vaina Estamos robando Wi-Fi Anda, no Pero está dañada No tiene carga No la conecto Hay que dejarla cargando De noche Está descargada, brother Está descargada, gente La lata Está descargada Dios mío Eso es que Oh, my God No, yo la voy a dejar cargando hoy Mañana Mañana Trabajamos No, eso es Eso mismo No, eso es No le conectaba el cable Dios mío Yo tengo que ir al hospital ¿Usted anda rápido? Me acompaña de un prontito No, no, no Yo no No ando a flarte Pobre Mercedes Nos vamos de un prontito Al hospital Mira, mira, mira Mira Ay, ay Ya choqué uno Ahí, por estar mirando para atrás Por estar pendenciando Eso se ven como medio delincuentado ¿Verdad? Con más caribana Un motor así Fue que me paquetó Como el de Atlan Oh, amarillo era Así mismo Verde, verde, verde O el que venía Atlan Ah, hubo unos tigres que Que me hicieron un building Frente al taller Ahí mismo En el parqueo Y yo nada más le dije No lo quiero ver de nuevo Por aquí ¿Cómo va a ser? Claro Me atracaban Me quitan cincuenta mil Eran azules Andaban tú también Eso tíguelo Me vilán El otro lo lía Se está parando el string Yo le dije que no lo quería ver de nuevo Porque tú el que atraquen por ahí No va a volver al taller No, realmente Claro, oficial ¿Y usted cree que es tu lugar Puede tener que una pita en la mano? Andábamos en medio Hmm Ahora ¿Y usted cree que eso ¿Usted cree que esos son lugares Para estar parqueándose ahí? ¿Y usted no? ¿Cómo se llama tú aquí? Emergencia Ah, pues yo me estoy muriendo ¿Tú me la emergencia? Me dijeron que me muero en cinco minutos Y no me atiendo ¿Esa quien me dijo eso? ¿Quién? Tuma ¿Quién es Tuma? Tuma ¡Ay! Tuma, ahí Me dijo eso Bregado el policía Está clavado Por tigre Venga el sentencio Clavado por tigre Adivinen El hueso ¿Qué pasó? Ni cuántas libras ¿Pero a qué usted se refiere, caballero? No, no, no Ni cuántas libras de presión Que me aplican en el pecho Para hacerme RCP Porque me estaba muriendo yo Ah, perfecto, perfecto Ay, mi madre Yo pensaba que usted se refería a mi era ¿A usted? No, imposible ¿Por qué usted está light? Ya tú, eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente Que no entiende No, no, no Eso es un estilo nuevo ahora Está llenito O sea, pero llenito light No, yo estoy a dieta Yo estoy a dieta Se me está notando Por lo que veo Usted me lo dijo, ¿verdad? Claro, claro, claro Se nota mucho Se nota mucho ¿Usted está llevando la dieta a tolo? No, la dieta a 30 ¿La dieta a 30? ¿Cuál es esa? Sí, 30 o 2 Ojo, ojo 10 horas, 10 horitas Y 10 más tarde Yo pensé que era la tolo En la que Todos los bebemos los altos Es de buena Pero no lo pusieron Es de buena Pero no No, no, no Esa no es esa Pero está bien ¿Se encuentran bien? Vamos a ver Ay, comando ¿Se encuentran bien? ¿Qué tú sabes De lo que me pasó a mí? Yo no sé Yo lo tengo que encontrar De casi ser La dieta a tolo Todo lo que vea Me lo como Ay, papá Dios Vamos Así que Así que tranquilo Picholo No te apules Con el seguro Tú resuelves Ya Sí, 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 sí Cuando viene a beso Estás en tu casa Ya parqueado Uy, mano Déjame ver Vamos para el taller Resuelves No te apules Ay, mano Yo te tiro ahora Está toro, Picholo Tú tienes el número De cielo Está bien Sí, señor Hámosle una llamadita A ver Pero espérate Antes de, antes de Antes de, no la llames Ok Tú te sientes ready Para que le pongamos Una prueba En verdad Sí, podemos hacer algo Yo quiero ver en verdad De la gente que está Trabajando en mi taller Cuáles son los leales Cuáles son los desleales Cuáles son los delincuentes Cuáles son los serios Cuáles son los que tienen Mentalidad de progreso Y cuáles no Ok Bully tiene mentalidad De progreso Cielo también El que se llama Martín Lo veo como que Usted sabe que te la baja Pero a veces lo veo Como un movimiento extraño Ok Eh, déjame ver Ya no tenemos Me empleado Maestro y Saúl Ok Saúl de España España yo lo probé ya Sí, sí Ok Cuidado También tenemos Tenemos que abocar Eso le iba a decir También que tenemos Que reclutar Un par de gente Sí, pero Por eso mismo Hay que O sea, primero Yo estoy empezando Por la gente cercana a mí Viendo cuáles Tienen manejo Tú sabes por qué Cielo Me llama la atención A ver Porque quien la ve Cree que ella estúpida Pero yo le he tratado Ella es inteligente Lo que pasa es que Ella se disfraza De idiota Sí, en verdad Y vende movie Y vende drama Entonces eso no puede Funcionar Para seguir tocaciones Si uno necesita Una gente Que aparente Que no es ni de agua De azúcar Ok, ok Entonces sí Podemos poner la prueba Exacto Exacto Entonces como ella anda De idiota Así que camina Pero en verdad Inteligente Porque yo le he hablado Con ella Y te tira Unos temas De ahí a ahí Y te habla Con unos términos Psicológicos Ella yo creo Que ella se está haciendo Que ella es nerviosa Que ella es estúpida Entonces a mí me gustaría Agarrar una pistola Y encañonarla Para ver si ella No se va a poner seria De una vez derecha O si ella va a seguir Así Haciéndose que ella es estúpida Pero es mentira Yo creo que ella no es estúpida Cuando usted estaba en el taller ¿Usted la vio por allá? No Cuando viene a ver Están durmiendo Todavía Vamos a ver Llámala para ver Mira a ver Sí, sí, sí Hola, caballero ¿Cómo usted está? Estoy frío aquí Qué bueno, qué bueno ¿Se le puede ayudar en algo? Todo frío, todo frío Está bien Todo frío, todo frío Yo no tenía ya Mi pitola en la mano Era por si acaso también Pero ya salía así ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tenía la pitola en la mano Él se empantó por la patrulla Fue Ya Se mandó porque había una patrulla Y al lado de nosotros Era Ya Eso fue, eso fue Que se le volvió por eso Ya La intención de él No era eso Mira, mira Donde estás al andando Ahí lo vi En el telobisol ¿Tú crees que él venga para acá? Voy a ponerme mi máscara Porque le vamos de una sorpresa Si viene para acá No, ese tigre lo movió No, no, no Ya él no viene Entonces si él o no No le entra la llamada No, parece que está descansando todavía Oh, ya Tiene que estar a punto de despertarse Está bien Vamos al taller a darle una reglita Una reglaíte de casa Mira Twitter ahora mismo Déjame llegar al taller Para que arreglemos esta vaina Tenemos par de chalecos Allí en la casa Sí, sí Ahí Yo hice par El sábado Oh, usted hizo par Y placa No hemos comprado ¿Verdad que no? Hicimos venta El sábado Vente chalecos A lo azul A lo azul Ok Ajá Y ahí entonces Nos ganamos 120 Se utilizaron 20 Para algo que la señorita Nelly Necesita Necesitaba Y se quedaron los otros 100 guardados Junto con los 170 ¿Cómo la ayuda? Oh, pero para lo que Ya algo que ella me estaba pidiendo ayuda Como que quería ir a buscar algo prestado Dime a ver ¿Cómo la ayuda? ¿Que quería buscar unos documentos prestados? Sí, exactamente Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ya, ya entendí Eso es para los del boss Dímelo, bro ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que volví entonces? Ah, mala mía Mía Pensaba que era un cliente ¿Usted pensaba que era un cliente? Sí No, 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 no Permiso para descansar en la mano, jefe Sí, sí, sí Ya, si usted vio que yo decía así, maestro Así Ah Eso que vamos arriba, ¿eh? Los dejo por ahí, payajo Ponle freno al carro Espérate que es un carro mío Ven acá Lo están modificando, gente Le están quitando todas las malas Vamos allá Ok ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? lenguaje ¿por qué estás tratando? ¡Provoque a mí! ¡Provoque! ¡Provoque! ¡Provoque a mí! ¿Provoque? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Provoque? ¿Provoque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Provoque! ¡Provoque! Son vainas raras Son vainas raras ¿Y esa yola que tú tienes abajo en los pies? ¿Cuál es yola? Pero esos son unos Yeezy ¿De qué tú hablas? Yo lo compré para afuera En China No tan bello Baby, baby Tú también Vienes como más lindo Yo vine más lindo No, eso son mentiras Cuidado si tú estabas viendo Uno más feo Y ahora que me ve a mí Dices eso No, baby Tengo una foto tuya aquí De fondo de pantalla Mándamela para ver Déjame ver ¿Será verdad, gente? Venga, voy a poner una tuya De fondo de pantalla Espérate que Ríete, bebé Mírame aquí Te voy a compartir ¿Cómo que me ría? Ah, con mi sonrisa A ver, ya Espérate, espérate Ah, la foto yo te Ya, ya yo sé cuál es El hueso Está bien, déjame ponerla A ver cómo se ve ella Ahí de fondo de pantalla Oh Oh, pues mira Ah, pues mira Te ve malona De fondo de pantalla Pero, pero Déjame posar, baby Espérate Te parece a una Reina La de Valorant De un juego No, que yo soy una Reina Que es diferente Ven acá ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? Repite ¿Qué es lo que tú dices? Sí, un juego Se llama Valorant Que te parece a Reina Un personaje de ese juego Oh ¿Y qué es lo que tú Te ha visto allá Que hay una En la finca? No, yo sé ¿Pero qué tú estás Acerqueando en otras mujeres? ¿Qué otras mujeres? Es un muñequito Es de mentira Ah Ah, ya Tú te pasas a veces Oíte de tóxica De celosa Ahora sí, mi amor Ven, tirame la foto No, no, no Así, no Que después No, no, no Baby Así Espérate de ahí Que no te Emma, está bien Sigue, sigue así Sigue así de bandida Mi amor Tú eres una go-go dancer Entonces ¿Una qué? Una go-go dancer ¿Qué es? Tú eres triple De la cabal en el street club Está bien Muevelo como Shakira Exacto Les presento a mi novia Que trabaja Trabaja en el putie Llámalele aquí ¿Qué? ¿Cómo así? No, 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 no Eso es mentir No, jamás Trabaja en el putie Ella bailando en un tubo No, no, no No, no No Imposible Entonces ¿Para qué? Hala Lo que tú estabas haciendo Para la foto Halo ¿Para qué yo ve? Pero mi amor Era para ti La foto Para ti Pero estamos en un lado público Estamos en un lado público Halo, halo Pues yo lo vi en como quiera No, no, no Ellos no lo vieron ¿Verdad que no? Ellos no lo vieron Déjame buscar la cámara No vi, no vi ¿Qué? ¿Para qué? Eso se ve el computador allá arriba Para ver lo que usted estaba haciendo No, no, no Eso estaba rejeclaro Entra la cámara Mira, tenemos cámara en esa esquina En la de atrás Cuidado, es una equivocación Dice Nelly No hay nada que ver No, está bien, está bien Ella es seria Eso fue relajando Yo le dije No hay nada que ver Mi amor Tú te pasas Eso fue relajando ¿Por qué tú te ofendias de todo? Hay alguien que va a dormir Para los pies hoy Ven Ven, venga Yo estoy de todo Venga, mi amor Ven, para que me tire la foto aquí lejos Nadie me vea Que no, ya Una foto seria Yo te tiro la cara Ya está bien ahí Baby Es que Seguro me veo fea Yo tengo que posar Dame, ven Saca el celular Para tú la veas Ay Creativa A ver Banda Ahí está ¡Ay, no! Pero es que lo que ella dice, gente Es que lo que ella dice ¿Qué es esto? Madre, eso de estándolo, cargando No es de gantel Bueno, no sube tan mal ¿Cómo que no es de gantel? Es que ya se me quedó líquido Eso no es de gantel, na Eso es de gantelísimo Pues el que no tiene que lo carguen Que está feo Para la foto De completo Está bien, ven Me vea todo yo Ay, pues tú no estás en eso Tú me respondes medio raro Que te pongas Que te pongas Ok Más para atrás Que estás muy cerca ahí Ahí Espérate, espérate Espérate, espérate Voy a apostar Dame un segundo Ahí va, gente Ok No, ahí vienen Está bien Ahí no se te ve la cara Así Ya Ahí está, esa sí Ya con esa yo, brego Ok Ya, no Acá más vaina Ya, que yo también De ahí abajo Vamos, vamos Sí, loco Esa ropa que ella está usando No te encuerdas Pero yo la suelto en banda Ya Y haga lo que ella quiera Eso no es de gantel Está jodiendo Esa es lo que te ocurre En verdad Pero yo la voy a usar De fondo A ver como queda Oh Está oscura Pero está bien Está oscura Pero está bien Está heavy La dejamos ahí La dejamos ahí Mimito No, no Ya, yo voy ahora Yo voy ahora Es que lo que me Ya, mira Fue ayer Que necesitaba Fue ayer Que yo lo hice No, es que ayer Le hice furtete Con un auto Ahí lo despatillé Y le bajé la suspensión Se lo llevé Lo guardé Y tú supe ¿Verdad? Se te robaron Los amortiguadores En el garage Muchacho Por eso tiene garantía ¿No? Pero no sé El auto Está ahí ¿De qué saben? Lo traigo Lo traigo Lo traigo Lo traigo Porque eso es como Que le hacen unos trucos A los amortiguadores Pero después ellos Vuelven a su forma normal Lo que pasa es que Nosotros le ponemos Una prensa ahí Y esa prensa Pues se vienta Sí, pero después Ellos se ponen grandes ¿No? Uf, eterican Oye, Eli Entonces, ¿qué hacemos? No, diga usted Va a tener que comprar La suspensión magnética De la página Ah, revisa Twitter Sí, déjame revisar Déjame revisar Twitter Pérez Revisar X Beardy, mejor dicho Twitter no Beardy Se jodió ese RT ¿Cómo así? Oh Un taller nuevo Como le estabas diciendo Se vendieron 120 Se usaron 20 Y también tardó 1.70 Que guardamos la última vez Ok Ya están ready Lo que hice fue que Utilicé Dinero que tenía Ya de al taller Para no tener que Dar el viaje a la casa Para hacer el Sí, pero hay que reponerlo Porque hay que mantener Independiente Sí, sí Eso es lo que estoy diciendo Para que sepa Que hay que sacar 100 De aquel lado Ok Para reponerlo En el dinero del taller A ver Los filipinos y homelos Tienen 200 placas Guarda Está bien, está bien No pone problema Eso lo resolvemos Y yo te dije Que el cielo no es bruta Ya la vi subiendo Un post ahí en Twitter En inglés Y para hablar Un par de idiomas Es bilingüe Es bilingüe Escribiendo en inglés Mírete panas Y ya los cuatro días Ven a ver Entonces usted va a gastar dinero Cada rato No, potato Deja eso así Mío, venga acá Yo como que lo he visto A usted subió a la policía Una vaina de que lo está buscando ¿A mí? Sí Con su nombre y de todo Dile que yo trabajo aquí No, ven acá Ven acá La policía subió a una vaina Que te está buscando Fuera el cobro Con tu nombre y de todo Yo no te conozco a ti ¿Verdad que no? No, ni yo a ti ¿Y cómo yo sé Cómo tú te llamas? Porque vi la vaina Que subí No, tú estás Tú estás equivocado Que sí ¿Tú no eres Jason? Oye, porque escuchaste Oye ¿Que escuché qué? Espérate Me está andando cotorra aquí Que yo escuché el qué No, yo la cotorra Ah, que nadie está cagueando Aquí nadie está cagueando Mira Entra tú, si tú quieres Subieron aquí Tu nombre Con una foto De que te están buscando Y que por un robo De dos millones Ah, sí, soy yo Dile que lo vine a cataquea Y te hablo Oh Oh Oh, pero malo Tiene marca Ese carro es Vanila Ese carro es de GTA, loco Ese anda Ese anda Ese anda Ese anda Yo vi una foto En Twitter ahí Que él subió Con su nombre Entonces yo Déjame curarme con él Normal A ver Ah, que hay los clientes De aquí El día de hoy Yo no entiendo En verdad Que los manda un anuncio Ah, yo mandé un anuncio ya Déjame hacer para la diligencia Entonces Déjame hacer para la diligencia Cada quince más o menos Para que la gente Vamos a ir a sacar La vuelta a España No, ya con España acabamos España nada más hay que decirle A España nada más hay que ponerlo claro Con qué es lo que es Que lo vamos a contratar Uh, ah Y ¿Qué más? Ya Decirle que lo vamos a contratar Que él pasó a la vuelta Y con cielo A cielo hay que hacerle Una vaina Para que tal A ver cómo ella reacciona Vamos a ir a A sacar un dinero Loco, de carro no frena Vamos a ir a sacar el dinero Que él dijo Cien mil De allá Del negocio Bueno, del cartel Y a traerlo para el taller Eso es lo que vamos a hacer ahora Y a cambiar este vehículo Por una Por un X7 Porque este vehículo No frena No dobla No nada Está patinando pilas Ahí mi madre ¿Qué fue que yo pisé? Un agente Yo pisé como con un agente ahí Y Damián 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 tiene que andar por ahí No sé dónde está Verdad Tiene que andar Ajá Damián yo creo que estaba durmiendo Gente Damián estaba durmiendo En el mueble allá abajo Tiene que estar durmiendo Es verdad Porque se despertó temprano Hoy para ir para la escuela Qué creativo Sí Damián está durmiendo En el mueble Está allá abajo Acostado así Roncando Wow Sago un motor Una moto Gente No me digan Es un cartel Sí Del cartel Vamos a sacar cien mil Del cartel No me digan que ande el motor Que el motor yo me mato Yo vivo chocando Bro En un motor Yo no duro cinco minutos Para desgranarme Mi madre Casi me desgrano Dos minutos ¿Te creen que yo duro Para desocotarme? Yo creo que duro más No me digan que el motor yo me da Sí